Hola, soy Alejandro Pascaliz, Estrategia de Marca y Diseñador Gráfico. Me he enfocado en entender la relación que existe entre una marca y una persona. Esto me ha ayudado a fundar en distintos momentos de mi carrera diversas agencias y estudios de diseño como Colectivo Urbano, Hive y The Branding People. Además, en los últimos años he trabajado como consultor de Estrategia de Marca, Service Design e Innovación de Productos para marcas como Uber, PepsiCo, American Express, entre otras. Me gusta entender a las marcas primeramente como personas y no como simples proveedores de bienes o servicios. Esto me ha permitido acercarme a ellas desde un lado mucho más humano. Nuestro rol como diseñador no se define únicamente a partir de la ejecución, sino que comienza en un nivel estratégico. Su trabajo es entender al usuario y dar estrategias acordes a las capacidades de la marca y a los deseos y necesidades de las personas. En este curso de Domestika, te compartiré mi metodología para construir una propuesta estratégica de branding. Como proyecto final, crearás un documento en donde podrás aplicar todas las metodologías que veremos a lo largo del curso. Comenzarás por saber lo que es una marca, los elementos que la componen y la importancia de definir su identidad gráfica. Posteriormente, definirás no solo el problema que la marca busca resolver, sino el área de oportunidad que existe para poder hacerlo. Conocerás lo primordial que es entender al usuario para construir una propuesta de valor para la marca. Pasaremos a trabajar en la esencia de la marca, definiremos su personalidad, en lo que cree, la manera como se ve y cómo se comunica. Luego, aprenderás a utilizar distintas técnicas de naming. Esto te permitirá definir y darle sustento al nombre que llevará la marca. Después, definirás los puntos de contacto y los materiales de diseño ideales que entreguen un valor agregado y formen parte de la identidad de la marca. Por último, aprenderás a ordenar toda esta información y a desarrollar un documento estratégico de la marca con el cual podrás comenzar a trabajar en los materiales de la misma y garantizarás unidad en cada uno de los materiales y puntos de contacto que se desarrollen. Al terminar este curso, serás capaz de proponer y desarrollar soluciones estratégicas de branding con un argumento sólido que te ayudará a crear marcas que conecten con sus usuarios. No necesitas tener conocimientos previos, ya que te compartiré mi metodología con ejemplos muy sencillos de entender. Este curso está dirigido a diseñadores, pero también a cualquier persona con una idea de negocio que quiera validar y fortalecer sus proyectos. Acompáñame en este curso y descubre el secreto que hay detrás del éxito de una marca.